¿Has empezado a volver a dirigir en Argentina o ya dirigís selecciones? No, 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 viste, o sea, ahora estoy en la selección, cuando se me vence el contrato no sé qué voy a hacer, viste, o sea, si llegamos a clasificar se prorroga hasta noviembre, hasta que termine el Mundial. Si no llegamos a clasificar se me vence en marzo. El fútbol argentino es una meta, soy de acá, soy súper fanático del fútbol argentino. La única posibilidad que yo no renovara con Perú es que tuviera posibilidades concretas de la selección argentina. Si no, viste, yo estoy muy cómodo en Perú, viste, la verdad, yo ya tuve respaldo en los momentos más jodidos, donde no ganaba, entonces los dirigentes me respaldaron, Oblita, el director de la selección me respaldó, estamos súper agradecidos a Perú en ese aspecto, entonces para un cuerpo técnico que te respalde en estos momentos, ahora me respaldaron también en un momento jodido porque, viste, estábamos ante último.